¿Qué tal? Este es Noticiario Foro 10. En el campo pesquero de Punta Prieta, en la zona Pacífico Norte, muy cerca de Bahía Asunción, se capturó esta especie de esturión. Al parecer se trata de un esturión blanco que tiene su distribución normalmente de Alaska hasta el norte de Baja California y por efectos del cambio climático oceanográfico, especialistas afirman que la especie se encuentra presente en esta zona de nuestra media península. El esturión blanco fue capturado por socios de la cooperativa pesquera Leyes de Reforma. Este inicio de semana, el gobierno federal anunció que el regreso a clases en el ciclo escolar 2020-2021 será el lunes 24 de agosto, pero no será presencial, sino a distancia. El secretario de Educación, Esteban Montesuma, dijo que por la pandemia no hay condiciones para asistir a las aulas y será hasta que el semáforo de la salud esté en verde a nivel nacional. En México, las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. También este inicio de semana, la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur pronosticó temperaturas desde el lunes 3 al miércoles 5 de agosto, promedios de 38 a 42 grados puntuales y dispersas en Los Cabos y en La Paz Máxima. Además, se prevén lluvias ligeras dispersas principalmente sobre la Sierra de la Laguna, en Los Cabos y la Sierra La Gigante del Muleje. Sin embargo, este lunes tuvimos temperaturas máximas que los termómetros registraron de 44 a 45 grados Celsius. El Cabildo de Los Cabos aprobó el proyecto de construcción de una planta desaladora de agua de mar que abastecerá de 250 litros de agua potable por segundo al organismo operador, lo que beneficiará directamente a la población de Cabo San Lucas. La alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, informó que para la decimotercera administración era un compromiso el dar respuesta a la ciudadanía sobre el tema del agua. Dijo que la obligación es prever y visualizar que no se viva una situación de escasez de agua en la zona austral del estado. Bajamos más del 90% y eso es muy, muy bueno para poder desarrollar el proyecto. Se requiere un compromiso y este gobierno lo está asumiendo en bien de la ciudadanía. También la tarde de este lunes, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dio un mensaje sobre las nuevas acciones para enfrentar la emergencia generada por la pandemia COVID-19. Entre recomendaciones e información de acciones en pro de la salud, Mendoza anunció la suspensión del evento del grito de independencia y demás de las fiestas de conmemoración de la independencia de México. He determinado cancelar la tradicional verbena del grito de independencia, nuestra fiesta del 15 de septiembre. ¿Habrá ceremonia oficial? Sí, el grito se dará, pero sólo para transmisión en los medios de comunicación y en redes sociales. Esta noche en la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos estuvo como invitado el ingeniero Antonio Avilés Rocha, director de la compañía exportadora de sal de Guerrero Negro. Nos habló de la situación de la empresa minera de sal más importante de nuestro México con los avances y retos de la exportadora de sal. Esto en nuestras redes sociales. Síganos en Foro 10 Noticias. Esto es Noticiario Foro 10.